El perro de aquí, el mundo fue el final Ya todos lo verán allá, señor Y es un gran estrellón Un día tomaba el té Y pronto llegó Tomás Fue tan iresperado, jamás invitado Y el mundo llegó a derribar ¡Shh! Dios santo, tipo Sir Tomham Te viste la puerta a golpear Te veo muy mal Me has puesto pantalla en el té Podré tomar El perro de aquí, el mundo fue el final El control a los trenes Y vince a su capacidad El perro de aquí, el mundo fue el final Ya todos lo verán allá, señor Y es un gran estrellón Y es un gran estrellón Un día tomaba el té Y es un gran estrellón Un día tomaba el té Un día tomaba el té Y es un gran estrellón Un día tomaba el té ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!